Las películas preseleccionadas para los Oscars son El Hoyo, La trinchera infinita y O que arde. La Academia de Cine nos ha contado hoy cuáles van a ser las tres películas preseleccionadas para representar a España en los Oscars, para aspirar al Oscar a Mejor Película Internacional. Son tres, O que arde, La trinchera infinita y El Hoyo. Son tres películas muy interesantes, muy diferentes, pero todas de corte independiente, muy profundas. Las tres han estado en festivales y es un merecido reconocimiento teniendo en cuenta que quizás su paso por la pasada edición de los Goya no fue tan llamativa. Quizás una de las más destacadas es O que arde, de Oliver Laxe, porque es una maravilla, es una joya del cine, es una película que estuvo en Cannes. Oliver Laxe es uno de los directores con más talento de España ahora mismo y es una persona capaz de transmitir con sencillez, con belleza. Es a la vez un proyecto muy ambicioso porque, como él contó en varias ocasiones, se fue con su equipo de rodaje a los montes de Galicia en verano esperando a que ocurriera un incendio, a que pasase la tragedia. Pero quizás esa ambición no le quita mérito a lo que cuenta la película. Es una cinta fantástica. Por otro lado está la trinchera infinita que compitió en San Sebastián el pasado año. Se llevó varios premios, es prodigiosa en lo que cuenta, cuenta el coraje, el deseo de no rendirse ante la adversidad. Además, narra lo que ocurrió a muchas personas, quizás un pasaje un poco desconocido del franquismo. Aquellas personas disidentes que se quedaron en sus casas entre los muros, entre dos paredes, sin luz, sin comunicación. Y además, esta película es enorme también porque a la vez que cuenta que narra un pasaje tan importante de la historia española, es capaz de retratar también las relaciones de pareja, con un trabajo brillante de Antonio de la Torre y Belén Cuesta, porque diseccionan el hastío, las dudas, el cariño, la confianza y es un merecido reconocimiento que esté preseleccionada. Por último, una propuesta bastante original. Sobre todo viniendo de España, ¿no? Es una distopía que atrae en el planteamiento porque plasman los límites del ser humano. Fue la película galardonada en Sitges el año pasado. Es provocadora, es oscura, es cruel, llega a las entrañas de lo que el ser humano quizás no quiere ver. Y bueno, fue de hecho la película que ganó el Goya la mejor dirección Nobel. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. ¿Hay mucha más gente abajo? Está muy merecida esta preselección que, bueno, son tres películas, solo queda una. La finalista se conocerá el 3 de noviembre y será la que aspire a poder estar nominada como al Oscar a Mejor Película Internacional. Y me parece importante porque en la pasada edición de los Goya, Dolor y Gloria de Almodóvar se lo llevó todo lo importante. Entonces, es una manera de rescatarlas del olvido y darles la importancia que tienen y que merecen.